... Bueno, los lamentables hechos ocurridos en Vía María del Triunfo nos devuelven a esta realidad, que a veces pensamos una realidad que ya no ha desaparecido del país, y es el de las invasiones de terrenos y el tráfico de predios, que también es un problema no resuelto. ¿Qué dice la legislación? ¿Qué mirada podemos tener desde el Congreso de la República? Eso tiene que ver con la entrevista que tiene Patricia a continuación. Así es, el congresista Alejandro Binaga está con nosotros, él pertenece a la Comisión de Cultura del Congreso y nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Efectivamente, no solo se invaden terrenos que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país, se invaden todo tipo de terrenos y algo hay que hacer al respecto. Congresista, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué ha pasado? Porque ayer justamente, yo la he citado varias veces porque me pareció una entrevista muy oportuna, en el diario Gestión se entrevistaba a la superintendenta de Bienes Nacionales, ¿no? Y ella daba cuenta de varios problemas que, digamos, fomentan de alguna manera desde el Estado mismo la invasión de terrenos. Una de ellas es la falta de un registro apropiado de qué cosa es terreno para qué y de quién y no está necesariamente todo formalizado. ¿Qué pasa con los terrenos arqueológicos, por ejemplo? Aquí hay varios problemas, ¿no es así? De un lado, la realidad que vivimos en este momento, que refleja el total abandono y la desprotección que tienen las zonas arqueológicas. Total y absoluto. De dos mil años y en las cuales hay vestigios mucho más antiguos de los periodos preformativos, de los periodos líticos, precerámicos, cerámicos. Pero no hemos logrado lo que siempre venimos reclamando para la tremenda riqueza patrimonial arqueológica que tiene el país. Justamente la inversión, la puesta en valor y la exposición. No se ha hecho nada. Obviamente acá hay un tema de presupuestos, claramente. ¿No es cierto? Porque no hay plata para todo. O sea, en el Perú, cada vez que uno hace un hueco, más o menos se encuentra con riqueza arqueológica. Por eso los problemas de las construcciones, de las inversiones, el INS tiene mucha participación. Hoy el Ministerio de Cultura es decir, por aquí se puede, por aquí no se puede. Sin embargo, a veces da la impresión que no se puede hacer una carretera o que no se puede hacer una inversión por proteger un lugar arqueológico que está totalmente abandonado. Que da lo mismo porque al final es el tiempo y la informalidad la que lo va a terminar destruyendo. Así es. Y el otro problema, antes de tocar las promesas de campaña, el otro es un problema de vivienda. ¿No es así? Que no le hemos dado solución a estos gobiernos locales o estos gobiernos locales. No han dado solución a lo que vendría a ser una expansión urbana que preserve el patrimonio, que preserve en lo máximo la agricultura. Pero según refieren estos invasores, el alcalde Palomino de Villamaría en campaña les prometió que los iba a ubicar ahí. Ayer la municipalidad ha desmentido todo ello. Porque si no, el alcalde estaría en un tremendo delito de inducción a violentar las zonas arqueológicas que son patrimonios... Sobre casi todas las campañas queda siempre registro de video o registro audiovisual. Ojalá que no le aparezca un video a este señor prometiendo, porque si no se fregó para siempre. Así es. Ahora, ahí hay un aspecto importante. No es gratis la invasión. La invasión ha pasado de ser un hecho, digamos, espontáneo, desesperado. Romántico, como en comas, ¿no es cierto? Que es la primera invasión que sufrió Lima. De hace muchos años de gente que venía a vivir como fuera a Lima, porque las condiciones en la zona rural eran insoportables, es hacer un acto de profesionales que se hacen negocio de la necesidad de la gente y llegan a cobrar hasta 20 mil soles por terreno. ¿Qué? Eso dice la superintendente de Bienes Nacionales. Un terreno invadido puede llegarte a costar entre 15 y 20 mil soles. ¿Por qué somos incapaces de esa oferta no canalizarla formalmente? A través de ofertas del Estado, a través de oferta privada. Zonas de expansión que, lógicamente, se hace un buen trazo urbanístico y acceso a una vivienda económica. Para justamente clases que desean tener una vivienda propia, pero vemos que prácticamente en este quinquenio no se ha hecho nada en todo ello, ¿no? A diferencia de otros gobiernos que sí han hecho construcciones, bueno, vivienda masiva, ¿no? ¿Qué les ha dicho el Ministerio de Cultura al respecto cuando han hecho reclamos sobre el abandono de determinadas zonas arqueológicas? Tenemos mucho contacto con el Ministerio. Ayer hemos estado reunidos con la Ministra trabajando. Efectivamente, lo que pasa es que no hay mucho presupuesto. El presupuesto de Cultura es 0.26 del presupuesto nacional. Entonces, sí creo fehacientemente que el Perú tiene que invertir ahí mucho para lograr esta puesta en valor como otros países. Ese es un filón turístico que podría acceder a todo este complejo arqueológico de Lima, porque tenemos Pachacamac muy cerca, y entonces estoy seguro que tienes una oferta. Recuerdo la ley que propuso Carlos Brusa, que fue muy criticada y rechazada en su momento, de permitir el desarrollo de actividad turística y hotelera alrededor de complejos arqueológicos. Y me da risa porque los que se opusieron no se han dado cuenta que en todo el Perú ya eso ocurre de manera informal, ¿no? O sea, ¿qué cosa es Aguascalientes? ¿Qué cosa es todo lo que existe alrededor de Pizaco y Antaitambo? Son negocios que crecen alrededor, de cualquier manera, de un complejo arqueológico. Y también es acá en Lima, en Miraflores, Huaca Puyana. Así es. Mira la belleza, como cada día tú ves como siguen limpiándola y nos sorprende gratamente la belleza que tenemos aquí en el corazón de Miraflores. Así es. Cerca de tu casa. Cerca de mi casa. Son mi vecino, lo de la Huaca Puyana. Y efectivamente es un alivio saber que tenemos un espacio arqueológico que puede disfrutar no solo el vecindario, sino hay cantidad de turistas extranjeros. Así es, me dio mucho gusto ver los Mirabús que se están ahí deteniendo, que la gente está bajándose a admirar. Eso, lógicamente, lo podemos añadir a lo que estamos viendo entablada de Lurín, que es antiquísimo, juntarlo a Pachacamac, donde se va a llevar el Museo de la Nación. En fin, entre lo que puede tener Lima, amén de las otras zonas arqueológicas que tiene el país. Así es. Que son extraordinarias y que no se explotan debidamente como lo hace, por ejemplo, México, que tiene 26 millones de turistas. Tal vez es momento de volver a pensar en la ley que propuso Carlos Bruce, replanteada, conversada, consensuada, para empezar. Creo en todo ello, yo creo en todo ello, que esa es una salida, porque manejar los 100.000 monumentos arqueológicos que tiene el país es prácticamente un imposible. Pero sí se puede seleccionar y a partir de ello tener esta exposición, esta puesta en valor y, lógicamente, los réditos que da el turismo. Muchas gracias, congresista, y nada, por estar con nosotros. Importante labor la que tiene que hacer también el Congreso de la República en fiscalizar estos temas, que son de muchísima importancia para nuestro país. Nosotros nos vamos a ir a la lectura de nuestros titulares y regresamos rápido con información.